Vamos a recibir en la 580 Deportiva de Radio Universidad, Oscar Quiroga. Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. Acá estamos en Córdoba ya nuevamente. Bueno, bueno, el gusto de poder conversar unos minutos con vos, contarnos un poquito de ese viaje, pero hay un tema que es fundamental y por eso yo quería hablar con vos, para que se entere el público de la 580 Deportiva. Porque ese traslado que estás haciendo de Carlos Paz acá en nuestra ciudad, quiero que la gente se entere, porque realmente me parece algo sensacional, Oscar. Sí, así es Rubén. Nosotros, como bien decía, estábamos en Carlos Paz, allí en el Polideportivo de Santa Rita, por su reestructuración tuvimos que sacar la escuela de allí, veníamos entrenando duro también, de modo, bueno, teníamos que tener ya planteado sobre la marcha un poco y a perspectiva de consultas y demás, porque bueno, las empresas que actuaban no estaban definidas en pliego, sus actividades estaban, bueno, hizo eclosión y nos enteramos con muy poco tiempo. Así que, bueno, nos iluminaron de arriba, Rubén, porque uno de mis alumnos fue quien me conectó con esta área que hoy es Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba, donde, bueno, a cargo, este muchacho de apellido Guerrero, Federico Guerrero, me hizo conexión con el director de Espacios Verdes, que es Daniel Prina. Y dada la urgencia que teníamos, porque se nos venía el campeonato argentino y queríamos hacer que, convalidar y defender el título que habíamos logrado con mucho esfuerzo junto al canotaje, ver la posibilidad de entrenar en el lago del Parque Sarmiento. Se nos abrió una puerta allí, se nos dio la posibilidad de meter dos botes de orden, digamos, lo que se usan en los sistemas internacionales de competencia en el deporte adaptado, y allí entrenamos, Rubén, en una pista de doscientos casi cincuenta metros y haciéndole circunvalar una de las islas para un momento de resistencia. Y con ese entrenamiento nos fuimos al campeonato argentino. No solamente que nos fue muy bien, porque tanto en las dos disciplinas, que es Canoa Polinésica y Kayak, todo velocidad, Ariel tuvo y mejoró los tiempos, y tuvo esa mejoría, y no solamente eso, sino que volvimos de nuevo con los títulos para Córdoba, Rubén. Muy bien. Y bueno, ¿eso es fruto del trabajo, Oscar? Sí, nosotros veníamos trabajando de modo, con todo lo que es gimnasio, todo lo que es el fondo nuestro, porque Ariel no solamente es campeón argentino en Canotaje y Canoa Polinésica, sino hoy está defendiendo también un título en Santa Fe, que es Jambay. La Jambay es una bicicleta adaptada también allí en Santa Fe. Estoy esperando su resultado. De modo, también dentro del sistema argentino, Ariel compone las primeras grillas a nivel nacional en el sistema adaptado en lo que es Jambay. Así que, y bueno, con decir que cuando entramos, volviendo al tema anterior, cuando entramos en la laguna, fue todo muy nuevo, porque la expansión del bote, el lecho poco profundo y demás, da las características muy distintas a lo que es un lago en, digamos, en Carlos Paz. Pero estamos mejorando muchísimo los tiempos, estamos haciendo que todo vaya más exigido, de modo, cuando vamos a pistas a nivel nacional, como en este caso la Ensenada, en La Plata, hemos bajado considerablemente los tiempos y, bueno, y mantenido el campeonato. Así que, muy contentos para Córdoba, por decir, ¿no?, por los cordobeses, que sepan que estamos, también como decías al comienzo, desarrollando la disciplina Canotaje, pero ya más próximo a lo que es la ciudad, ya al lado de la ciudad, digamos, todo el sistema de la urbe, toda la urbe, la gran Córdoba, la docta nos ve, que estamos entrenando. Así que creo que vamos a empezar un desarrollo nuevo, Rubén. Vamos a tener un semillero allí, seguramente, se nos va a agrandar el espacio físico. Ya en esta semana estoy trayendo todo el resto de botes a la ciudad, así damos curso de iniciación y empezamos a la búsqueda de nuevos valores y, ¿por qué no pensar en el próximo argentino tener tres o cuatro palistas nuevos para que representen a nuestra provincia, ¿no? A mí me parece algo bárbaro, es decir, más allá de lo que nos acabá de explicar, que a lo mejor se achica un poco el tema de, no es lo mismo, como decís vos, el lago que acá en el Parque Sarmiento. Pero el hecho de tener el canotaje acá, metido dentro de nuestra ciudad, me parece fabuloso, Oscar. Sí, sobre todo cuando ven un bote que va a casi 20 kilómetros por hora. Eso, el solo hecho de no entender, digamos, uno lo ve, posiblemente el que no entienda, pero se da cuenta que hay algo virtuoso dentro de lo que es el gesto y la velocidad, de hecho. Y eso va a ser para Córdoba fundamental, porque si fuéramos a un lago con toda la masa de agua que es un lago, como el San Roque, posiblemente no tengamos ese atractivo, de modo que, al ser una provincia netamente mediterránea, la navegación es una cuestión así muy etérea, por decir, no es tan congruente en algunas cosas. En este caso yo creo que cerraría, haríamos un círculo perfecto como para sumar, de hecho que se está sumando gente, ya tenemos a Tomás Goria de Melo, allá del sur de Córdoba, a Marcelito Neira, a Gustavo Uyuba, bueno, perdón, a Marcelo Uyubo, y así tener un creciente número para el año que viene, si Dios quiere, en el argentino, que vamos a ver dónde se realiza. Algún día lo haremos en Córdoba, si Dios quiere. Bueno, a la gente que se acerque, a la gente que es amante de este deporte, que se acerque a ver a Oscar en el Parque Sarmiento, porque seguramente eso es lo que tenemos que tratar, Oscar, y en eso me comprometo a difundir y recontra difundir, que tenemos canotaje aquí en nuestra ciudad, y que la gente se tiene que acercar, todos aquellos que quieran participar en este deporte, ¿qué tienen que hacer, Oscar? Bueno, pueden entrar a nuestra página, Escuela de Canotaje Córdoba, pueden ir los días, digamos, martes, jueves, y sábados incluidos, como momento seguro en que van a haber botes navegando en enseñanza. Yo estoy tratando de hacer un esquema ya de trabajo donde la gente se habitúe ya a ver días específicos dentro de lo que es el lago, porque más allá del orden deportivo, nosotros componemos en todo lo que es rehabilitación de tren superior, con todo el control de rangos, en casos como el mielo, en casos como post cáncer de mama, en casos de no videntes, por decir, tenemos todo el sistema bien aceitado para que quien quiera remar solamente diga a dónde, digamos, que venga a una escuela, que sepa que hay gente capacitada, que tenemos todos los, la tipología de botes, eso es lo que está haciendo también que, que cada vez tengamos mayor cobertura en el sentido de poder darle a aquel, a aquella persona que inclusive tenga, como en el caso de Ariel, a tamaño que es, dentro del deporte adaptado, que le faltan las dos piernas amputados sobre rodillas, pero también podrían remar gente que puede tener, por ejemplo, podría tener, no podría tener el brazo, se le hace una adaptación, bien puede remar. Entonces, que no, que no decaiga el ánimo de aquellas personas, sea la lesión que tengan, que se lleguen a la escuela, de alguna forma se conecten con la página, y que hagan saber su inquietud, que esto es deporte adaptado, que acá todos tienen que remar, y como dice el lema nuestro Rubén, en el agua somos todos iguales. Iguales, sí señor. Bueno, decime los horarios, el martes, jueves y sábado, los horarios. Bueno, por lo general estamos, a partir de las 16.30, hasta 18.45. En esos horarios, nosotros vamos a estar haciendo, porque ahora se viene el sudamericano en diciembre, ¿no? Cuando venga Ariel, vamos a seguir entrenando allí. Esos son específicos días, martes, jueves, incluidos los sábados, como tres días de formación al sudamericano, todo lo que es, los macro, ciclo, micro, que hacemos dentro de lo que es el proceso campo de agua. Entonces, sí o sí, nosotros vamos a estar ahí. No solamente vamos a darle la visual, sino que va a haber en costa gente que se va a encargar de explicar todo, si es que yo no lo puedo hacer, porque estamos entrenando en pista. Entonces, siempre hay información variada, donde todo lo que es el factor de inicio, en una escuela de este formato, que Córdoba es la primera vez en la historia que va a tener, algo tan importante, no solamente para el estudiantado, sino para todas las personas que se crean que la vida, por alguna razón, no tiene, ya he tenido una lesión medular y no sé qué hacer, que se acerque a la escuela, que algo vamos a hacer seguramente, y si no, que participe de los distintos talleres que damos en calidad de iniciación al canotaje, porque seguramente una ficha de esa persona va a integrar el sistema nuestro. Eso lo doy por asegurado ya, desde ya por la experiencia que he tenido. Oscar, seguimos difundiendo todo lo que tiene que ver con canotaje. Te mando un gran abrazo y excelente todo esto que nos has contado. Sí, bueno Rubén, que quiero agradecer también a vos, a la 580 Deportiva, a todas las personas que nos están dando una mano, incluida vos, que fuiste el primero que se me acercó y se interesó, eso a nosotros nos hace expresar de corazón, y por eso el agradecimiento Rubén, a través de tu programa, a toda la audiencia también, porque hay muchos comentarios que nos alientan a seguir. Un abrazo grande Oscar. Un abrazo Rubén, un gusto.